La verdad que el domingo estuvimos en el Teatro del Círculo haciendo una presentación para un torneo que se llama Dance on Stop y la verdad que estrenando tres coreografías, una por cada categoría, Infantil A con un Free Dance, Infantil B con un Cardio Funk y un Lyrical en la parte juvenil y las tres han salido con menciones de honor. Ah, impresionante, impresionante, ¿cómo no vas a estar así difónica con lo que habrás festejado? Así, así tengo la cara también, pero no, lo que pasa que fue tanto el disfrute, o sea, del estreno de coreografías y más en ese teatro que es en el Teatro del Círculo, es una cosa que uno, o sea, a mí como profe me llena el alma saber que las chicas los disfrutan, o sea, las tres coreografías fueron tremendas, las tres son puestas en escenas completamente diferentes, nada que ver un tema con el otro, las chicas de la Infantil A bailaron todas llenas de color, o sea, hicieron una fusión de un, vendría a ser de un pop con una mezcla de cuarteto, el resto, el Infantil B hizo todo lo que es, vendría a ser el funk de los 80, y el juvenil al ser el Lyrical hizo un tema que es muy fuerte, que habla de las emociones de cada ser humano, y es un tema cantado en castellano, que por ahí no es fácil bailar un tema cantado en castellano, porque uno sabe lo que está diciendo y, bueno, vos que te dedicás al canto sabés muy bien lo que es expresar, o sea, y uno tiene que tratar de expresar todo eso con el cuerpo, y no es fácil esa tarea, pero bueno, se logró y ahí están los logros. Los logros son esos de venir trabajando durante todo el año y también seguir trabajando, porque ahora se viene este encuentro tan hermoso que ya lo tenemos todos los años aquí con Jump Dancer. Así es, sí, 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 estamos con todos los preparativos, se viene magia, así se va a llamar nuestro show, porque está dedicado a la magia y a la danza, va a haber muchísimas sorpresas para todo el mundo, es un show dedicado para todas las familias, a un público en general, donde todos pueden venir a ver a las chicas, gente que por ahí a lo mejor nos quiere ir a ver a otros lados y por ahí no puede, esta es la oportunidad, porque estamos en nuestra ciudad como todos los años brindando un show increíble, el año pasado se hizo circo, donde toda la parte del Zoom estaba lleno, o sea, no nos alcanzaban las sillas, fue increíble, porque la gente se suma a la propuesta. Y está bueno porque por ahí hay gente que no sabe a lo mejor bien de qué se trata y todo, nosotros invitamos a nuestras academias más conocidas, la gente con las que nos rodeamos en cada show, ellos nos vienen a acompañar a este show tan lindo. Y bueno, es una muestra que la verdad que la hacemos a pulmón, porque con todas las madres, con todas las alumnas, trabajamos mucho en lo que es toda la puesta en escena de todo el show, trabajamos muy unidas todos y bueno, eso se ve en ese día, la verdad que la respuesta de la gente es increíble, ya muchos nos están preguntando por el tema de las entradas y bueno, las entradas van a estar a la venta a partir de la semana que viene, que nos pueden venir a consultar acá directamente los martes y jueves a partir de las 17.30, de las 21.30, que directamente arreglan conmigo. Pero bueno, los esperamos a todos para que nos vengan a ver. ¿Cuáles son las academias que van a estar participando de esta muestra? Uy, las academias son, hasta ahora son 15 academias confirmadas, tenemos de todo, tenemos muchísimas academias que se dedican, vendría a ser a, que ya hemos ido a otros shows, pero bueno, entre ellas está Melimov, está Mixed Ballet, está Garage Gym, o sea, hay un montón de academias que siempre están con nosotros. ¿Y qué va a tener de especial este show magia? Uy, este show magia va a tener a dos personajes increíbles, increíbles, bueno, que la verdad que, o sea, hacen la parte de la magia y hacen una parte muy entretenida donde interactúan con la gente. Ellos son zapato y zapatilla. Increíble, no, son dos capos que se dedican al humor y bueno, y obviamente está, como les dije, todo basado en lo que es la magia y lo que es la danza, ellos van a reflejar ambas cosas en varios sketches que van a estar durante todo el show, o sea, no todo el show va a ser todo bailado, sino va a haber mucha interacción con el tema de la gente que nos venga a ver. Bueno, esto es importante que lo sepa la familia, ¿no? Para que sepa que va a venir a ver un show completo. Obviamente, el show es completo, el show es, acá se divierte todo el mundo, acá, o sea, no es un show que vos venís a ver, a sentarte, a ver una academia que baila, no, acá venís y te venís a divertir y venís a participar también. ¿Qué día va a ser esto y en qué horario? Esto es, el 15 de septiembre, acá en el Zoom, a las 15.30, así que bueno, esperamos a todos, que todos nos vengan a apoyar, porque la recaudación de ese show es para poder ir, como todos los años, a competir a Buenos Aires, que vamos el 18 de noviembre, así que bueno, todo lo recaudado es para las niñas, para que puedan cumplir su sueño una vez más y, bueno, y podamos volver a salir campeonas.